Hola, Galeriano Baldia y mi del Profile de YCS Guatemala 3 Speedroid, 3 Whiptail, 3 Rata, 2 Crow, 2 Maxi, 1 Fireblade, 1 Ship, 1 MyBody, 1 Regeki, 2 Darko, 3 Tenki, 3 Twister, 3 Chalice, 3 Barrage, 2 Renshaw, 3 Barrier, 3 Strike, 41 por suerte. Extra Deck, 2 Broadbull, 2 Tigresa, 2 Destervichos que no se como se llaman, 2 Drydent, 2 Emerald, Invoker, Samurai, Rhapsody, Tottenberg y el Noble Palcón. 6 Caillus, 3 Lancea, 3 Iron Wall, 2 Anti-Spell y Warning. Bueno, llegue top 8, el proyecto de Rinaldi, un buen jugador, muchos buenos jugadores en el top. Entonces, felicidades a todos, felicidades a Chata por ganar y nos vemos en WCS Colombia.